bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo aquí en la fachada de chepe en este vídeo vamos a pasar a plantar esta bonita orquídea phalaenopsis esta orquídea estaba en una maceta por ahí es de las que rescate hace mucho tiempo y pues no se logró pegar o no se logró al parecer la canasta está pues le queda muy grande no sé y pues no logró pegarse en una de esas se me cayó y pues se puso bien filita entonces lo que voy a hacer ahora voy a aprovechar este pedazo de tronco que tengo aquí es un tronco ya seco y como tiene este hueco aquí acá este hueco entonces yo estoy tratando de poner la aquí adentro así plantándola sobre este tronco para que cuando eche sus raíces se hallara el tronco y pues quede bien pegado en ese tronco le voy a mostrar una por aquí les voy a mostrar le voy a muestro estas falenopsis que igual lo puse en este pedazo de corcho y pues se pegó ya si ustedes pueden ver ahí tiene una raíz bien hermosa sana que ya se aderió hasta va a dar flores ahí está la azúbara floral y pues me gusta porque prácticamente ahí se pegó ya entonces ahí van otras raíces estas raíces que van allí van a añadirse al corcho y se van a agarrar bien ahí van otras y pues va de esa manera la planta se queda así entonces esta como tiene este hueco al tronco mi esperanza es que las raíces nuevas se ayeran al tronco se atachen a él y quieren bien 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 este bonitas entonces le voy a poner un poquito de d de bardepino le voy a poner también allí un musgo la voy a amarrar bien al tronco y la voy a dejar allí plantada para qué y pues de esa manera vamos a ver si se pone bonita porque está bien estresada debería dejarla a lo mejor sólo con bardepino pero a lo mejor le adhiera allí yo a lo mejor le pongo un poco de musgo de musgo para que de esa manera mantengan sus raíces sus raíces mientras se agarra mantenga su raíz húmeda vea para qué de esa manera se desarrolle sana mi plantita está bien triste está en malas condiciones está pobrecita ahí andaba rodando por todos lados y no lograba adherirse al tronco pero así va a quedar bonita yo sé que sí tengo esta otra también es una enana y se la voy a poner también aquí aquí mismo la voy a tachar al mismo tronco va entonces vamos a tener dos una para acá y otra para acá esta es una grande y esta es una enana entonces como les digo la vamos a tachar al 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 tronco para que se se ayeran al tronco y de esa manera se pongan bonitas esperamos espero que resulte mi experimento ya que pues no es nada garantizado porque acuérdense que porque acuérdense que que pues la naturaleza es terca a veces y por más que uno le busque a veces no quiere así que yo voy a aprovechar ese tronco iba a poner nomás una la enanita pero me di cuenta que era muy grande el espacio que tiene allí el hueco y pues vamos a aprovechar de poner allí la chaparrita allí vamos a tacharla bien vamos a a amarrarla bien vamos a dejarla bien sujeta al 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 tronco para que no se esté moviendo y de esa manera se agarre espero que resulte oh my god esto ya me está dando lata este asunto ya se me cayó dos veces porque razón porque está listo yo me recargo a ello así que ya no es la primera vez que está parando las patas y lo peor que yo me fui de hocico también así que vamos a ver si me resulta este experimento ojalá que sí es buena hora de plantar plantas buen tiempo de plantar plantas ya que estamos en primavera antes que venga el verano espero que estas plantas ya estén agarradas al tronco voy a ponerle musgo a las raíces para que no estén para que no estén sueltas y pues los pajaritos no vengan a quererla a sacar del puesto porque los pajaritos vienen también a buscar comida y le sacan le remueven todo el el dije yo que me iba a cambiar de puesto y me voy a cambiar aquí entonces aquí estamos mejor esto no se mueve y pues los pajaritos vienen a buscar comida y remueven todo el componente que yo le he puesto a mis orquídeas ellos lo remueven y pues me arrancan las plantas me arrancan las orquídeas entonces por eso yo le voy a poner le voy a poner musgo le voy a poner musgo le voy a poner musgo que al mismo tiempo le va a servir para que la humedad mantenga la humedad la planta verdad eso es mientras se hiere al tronco ya cuando se prenda bien al tronco pues ya no va a haber ningún problema le ponemos musgo esta chiquitita creo que va a estar teniendo problemas veo que está renuente veo que está allí pataleando es la que más vamos a tener que dejarla bien apretadita para que no vaya a estar allí pataleando queriéndose caer mientras se pegan vamos a rellenar este tronco de musgo vamos a rellenarlo de musgo también el musgo le va a ayudar a mantener la humedad vea mientras se pega ahí está voy a aquí está esperemos así se va a quedar de esta manera se va a quedar esta plantita le puse musgo para que mantenga la humedad y pues se ayeran a este tronquito si se logran agarrar a este tronquito esto va a estar hermoso porque le da sensación de que está en su hábitat natural así que salud mi gente sigamos plantando plantas sigamos trabajando duro con la plantación de plantas no hay que desanimarse porque algunas se quedan algunas no no hay que desanimarse a lo contrario hay que animarse más si no se quieren dar hay que ser insistente hay que persistir hasta que se nos dé una buena bonita planta saludos denle a mis videos y así quedó mi orquídea plantada en este tronco que recogimos de la basura saludos bendiciones a todos suscríbanse denle a mis videos y compártanos por favor nos vemos en un próximo video